Yeah 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 Oye dime psycho Mmm Me intentaría Vamos a escribir Nuestras iniciales juntas Eh, la verdad que tú me gustas En invierno y en verano Y si te hago la pregunta El horóscopo dice Que somos compatibles Y eso que yo no creía Pero habrá que hacerle caso Y yo te aviso como suba otra foto En la playa te caso Mami dime si te gusto Solo por si acaso Que de tanto perder Le perdí el miedo al fracaso Y Estoy pensando si decirte que me gustas tanto Que me gustas tanto Que yo te quiero Dormida en la cama Conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo Tu hobby mami Solo una cosa te pediría Que si te dé mi corazón No lo cuidas todos los días Necesito algo que no sea temporal Alguien para presumir Cuando te lleve a comer con mi familia Navidad No sé si me entiendes Que yo sé que tienes más pretendientes Pero no tienes nada que ofrecerte Quizá alguno te compre Lopas de marca pero tú prefieres Ponerte a la mía Por suerte y cada vez Que coincide la mirada Pienso en si tú sientes lo mismo Pero tampoco me dices nada Y cuando te vas Siempre Siempre me giro por si estás Veme decir Que yo te quiero Dormida en la cama Conmigo y dime Si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo cuidas todos los días Solo imagina Mami dime si te gusto Para ser tú y yo y ella Tú y yo y nadie más Hay cosas que no te dije Aquella noche Pero creo que En mi tablero falta reinar No tengo castillo Pero puedes quedarte en mi casa cuando quieras Solo júrame que tú no serás pasadera Y antes de que te fuera Te dije Tú solo confías Yo también tengo miedo De estrellarme si acelero Pero contigo no freno Que yo te quiero Dormida en la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo cuidas todos los días Bebé Bebé Las cabras palabras no vienen Y si Pa' ti Quiero saber Si tú Pienso en mi Y si La cabra Que te doy mi corazón Me lo cuidas 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 Gracias por ver el video.